¿Cómo les va gente? Bueno, ya sé que muy bien porque hace 5 o 10 minutos hice un vídeo hablando de herramientas que nunca sirvieron para nada. Esta es una saga, creo que voy a hacer 5 o 6 vídeos. Hay muy buenos comentarios y muy buenas preguntas en Facebook diciendo si nunca sirvieron para nada, ¿para qué las compraste? ¿O para qué las seguís teniendo? ¿O todas tus herramientas son así? Bueno, a esa gente les digo que los invito a que miren todos mis vídeos y bueno, ahí van a ir viendo la evolución. Estas son herramientas que circunstancialmente o me regalaron o encontré en algún auto o bueno, llegaron a mi vida por X motivo. Pero bueno, verdaderamente nunca sirvieron. Como digo siempre, uno no nació pudiendo comprar un abaco. Tampoco nació con una experiencia absoluta. Yo empecé a comprar herramientas a mis 11 años y uno las veía y parecían impactantes, hermosas. Iba a aflojar un tornillo y se partían. Imagínense, principios de los 90, importación abierta, cuadras y cuadras en Morón, en la calle Sarmiento, de montañas de herramientas por un peso. Así que imagínense lo que podía salir de ahí. Pero bueno, después llegó la etapa del industrial, la etapa de aprender a utilizar esas herramientas, conocer lo que es una verdadera llave, por qué conviene tener llaves de calidad, por qué cada tuerca debe tener su llave, por qué una llave de media no es igual a una de 13, y un montón de cosas, montones de consejos que daban los profesores. Por ejemplo, cuando nos enseñaban a utilizar el arco de sierra, algo tan elemental que uno lo ve ahora y dice, eso vas a contar si los profesores decían, muchachos, chicos, cuando ustedes compran una hoja de sierra, compran toda la hoja de sierra, o sea, no usen solamente el centro de la hoja de sierra, usen la de punta a punta, no agarren las limas con la mano, porque tenemos ácidos en las manos que contaminan el filo y la lima después no funciona, montones de cosas. Por las cuales uno va evolucionando y va dejando esas herramientas que por ahí son obsoletas, pero bueno, en la mente y en la vista de un chico parecen geniales. Después, obviamente, las fui encontrando, me las fueron regalando, las fui teniendo, pero no son mis herramientas de trabajo. Simplemente hago esta saga porque me pareció piola. Bueno, voy a seguir con un temita que quiero redondear del tema de llaves combinadas. Como les estaba diciendo, estas llaves venían en un blister de plástico de 8 a 19 o de 8 a 22 y nosotros las conocíamos como de mala calidad. Estas, dentro de todo, de las malas, eran buenas. Tal es así, como dije en el video anterior, que esta es una llave actual, la debo haber comprado hace un mes, y miren, miren el detalle, es de marca Rain. O sea que Rain tomó esta misma matriz, que incluso está más linda esta, e hizo una llave de calidad jovista aceptable, muy aceptable. Bueno, si vamos a hablar de llaves horribles, no podemos dejar pasar estas. Estas, me acuerdo, que venían varias medidas, con una chapita, miren lo que es esa boca, parece una horquilla. Parece una horquilla, muchachos, parece una horquilla. Increíble. Después teníamos estas, del mismo tipo, pero hexagonales. Estas parecían más aguantadoras, pero créanme que se desbocaba a la primera. Y bueno, después vino la evolución de estas mismas, pero ya un poquito más reforzadas. Esta llave, así de impresentable como la ven, es el día de hoy, que puede seguir en funciones. Por ahí no van a torquear una tapa de cilindro, pero un buloncito van a apretar.